Un grupo de venezolanos residentes en Tuluá busca apoyo para que su clamor sea escuchado y puedan tramitar el permiso para trabajar legalmente en Colombia. Lino Marcelo Chavarriaga es un venezolano residente en Tuluá desde hace 11 meses. No se queja de su suerte y por el contrario dice que vive agradecido con los tulueños y las autoridades municipales. Sin embargo, su preocupación es la de sus compatriotas que aún no han podido ubicarse laboralmente. Poseo un grupo de WhatsApp y de Facebook aquí en Tuluá, donde de alguna manera prestamos ayuda tanto en materia de colchones, comida. En realidad quiero expresarle gracias, hay que dar una gran gracias al pueblo de Tuluá que hemos sido bienvenidos. Hay mucha receptividad para el pueblo venezolano. En esta oportunidad quiero tener la oportunidad, porque en Tuluá como en Cali hay muchos sectores donde hay mucho trabajo. ¿Qué está pasando? Quiero hacer un llamado central al gobierno, al Senado de la República de Colombia, al presidente, a los más medios de comunicación, que se nos facilite lo del P, el permiso de permanencia para el venezolano. Gracias a Dios, yo siempre lo he dicho, yo tengo mi cédula colombiana, pero hay una gran cantidad de hermanos venezolanos que no poseen el P y por eso se nos ha dificultado. En esa festividad los venezolanos se dedican a enviar dinero para sus seres queridos, por lo que su mayor preocupación es laborar. Quiero llegar al corazón de todos, ¿por qué? Porque para estas navidades muchos necesitan el trabajo para mandar algún regalito para Venezuela. Yo pido que aunque sea por la temporada navideña, hagan una excepción para que algunos venezolanos trabajemos. Claro, ¿ustedes con quién se han comunicado aquí en Tula para este tema? Mire, estoy muy agradecido con el alcalde aquí de Tula, el señor Vélez, el gran señor John Asprilla, porque de alguna manera para nadie es un secreto, el venezolano no posee el CIPEN. Gracias al señor Asprilla, secretario de salud aquí de Tula, y mi gran amistad que he tenido con él, se me ha prestado mucho para la situación de algunos venezolanos que han tenido problemas de enfermedades con los niños. Asegura que agradecen todas las ayudas, pero ante todo desean trabajar. Mire, mi ramo de especialidad aquí en Tula, claro en Venezuela ya no lo era, yo tenía mi local de ropa, me volvió a trabajar la construcción. He visto que aquí en Tula y en Cali, hay una gran demanda de trabajo de construcción. ¿Qué está pasando? En estos días me llamó un amigo desde Cali, hay una plaza de 80 vacantes, pero en mi grupo, por desgracia, nadie tiene el P, solamente hay dos o tres. Y de los pocos que tenemos, la célula colombiana, somos apenas 12, de 130 personas que tengo yo en este momento, en mi grupo de WhatsApp. Por Facebook tengo 480, pero la mayoría no posee el P. La idea es que se nos angelice, también quiero aprovechar, quiero pedirle la oportunidad, que se nos haga más fácil, esto también tiene que ver con el gobierno central, en la registraduría, por Dios, hay muchos venezolanos que queremos ser colombianos, en mi caso yo lo logré, no nos quiten las trabas, que si el sello, para nadie un secreto, Venezuela no está emitiendo sellos de ningún tipo, que nos quiten lo de la partida postillada, lo del pasaporte, háganos lo que queremos, ser parte de Colombia y trabajar en Colombia. Este grupo de venezolanos residentes en Tuluá esperan que su voz llegue a oídos del gobierno nacional para cumplir con su deseo de trabajar.